El caso que sacudió al país donde una niña de solo 4 años sufría de una serie de agresiones por parte de 3 familiares irá a una audiencia preliminar el próximo 21 de junio. Estos hechos se dieron en marzo de 2017 en Pérez Celedón. Las agresiones contra la niña fueron varias por parte de la madre, la abuela y un tío. Los tres figuran como sospechosos en este caso que lleva la Fiscalía Generaleña. Son unos hechos bastante desgarradores, revelan abuso infantil muy grave, sobre todo de parientes muy cercanos. Están siendo acusados la abuela materna, la madre y un tío materno que durante el tiempo y sobre todo aprovechando la vulnerabilidad la menor era de corte de edad, escasos 4 años y medio. Abusaron de ella, la agredieron físicamente, consistieron en maltratos, la privaron de su libertad, la sometían a castigos severos, le dieron efectivamente de comer jabón. Entonces están siendo acusados varios delitos que son más graves, que van desde tentativa de homicidio hasta privación de libertad. Para el próximo 21 de junio está pactada la audiencia preliminar, en este sonado caso, donde se determinará si se va a juicio. El juzgado penal va a conocer sobre esta causa y pueden ocurrir dos cosas. La primera es que se ordene la apertura a juicio y iríamos a un juicio ordinario, donde se recibe toda la prueba de lo demás. Y la segunda es de tener interés los imputados y aceptarlo al Ministerio Público, podría llegarse un proceso abreviado, que es básicamente que no sería el juicio ordinario, pero los imputados tendrían que aceptar los hechos y aceptar la prueba y aceptar una condena a partir de la negociación que pudiera hacerse en ese momento. Los tres familiares que aparecen ligados a este caso cumplen medidas cautelares. Se encuentran en libertad con medidas cautelares, a raíz de toda la investigación que se llevó a cabo. Hubo contención inicial, pero posteriormente ya el juzgado penal, en una posición que ellos han mantenido, sobre todo el tema de los arraigos, consideró que podían estar con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En marzo de 2017, en un trabajo conjunto entre Fiscalía y Organismo de Investigación Judicial, la menor fue rescatada. Fiscalía y Organismo de Investigación Judicial